Como es tradición, la Asociación Española contra el Cáncer ha salido a la calle con sus voluntarios para concienciar en este día tan especial. La asociación vuelve a reivindicar que el rosa es más que un color por el Día Mundial del Cáncer de Mama. La sede provincial y las 14 sedes locales van a realizar más de 100 actividades y acciones durante el mes de octubre para mostrar su apoyo a los pacientes. En todo el mes de octubre estamos celebrando muchísimas actividades, mesas informativas, jornadas para pacientes de cáncer de mama. Estamos grabando podcast orientados al cáncer de mama y un sinfín de actividades. Se están iluminando la mayoría de los edificios emblemáticos de la provincia de Málaga. Las instituciones malagueñas se han vestido también de rosa como el Ayuntamiento de Torremolinos. Este domingo el municipio organiza la segunda marea rosa contra el cáncer que recorrerá Torremolinos por tierra, mar y aire. Durante parte del recorrido hasta la línea de Convena Almadena nos van a acompañar un grupo de coches clásicos y de motos del comando a mi moto que van a hacer el recorrido por la carretera. Por el paseo marítimo vamos a ir todos aquellos que vamos a participar, cada uno con su camiseta rosa. Y en la playa los chicos y chicas del club de atletismo adaptado al Andalus y del vivero de Torremolinos portarán globos de helio rosa. Y en el mar varias jávegas de nuestros clubes de remo harán también el recorrido por la costa. Es una forma de darle color y visibilidad a un tema muy actual, a una problemática que por desgracia toca a todos. Yo creo que cada camiseta rosa representa un familiar, un amigo, toca en todas las familias. Y es una forma de apoyar la investigación.